Néstor, eh, sí, sí. Así que bueno, muy bien, bien. Muy bien, perfecto. Y para el picnic también. Sí. Bueno, vamos a referirnos a música, eh, música que, bueno, seguramente cuando uno escucha este instrumento musical, lo transporta, ¿no? Seguro. Lo lleva, digamos, a las altas cumbres, lo lleva a las montañas, lo lleva al norte del país incluso también porque es un lugar típico. Pero bueno, cuando hablo de esto y seguramente vos estarás pensando, lo primero que piensas es en una quena. En una quena. El sonido tan lindo, tan armónico, tan tranquilizante de paz que da una quena. Exactamente. Y bueno, si vos, por ejemplo, dices qué lindo sería tocar una quena. Pues bien, tienes la posibilidad de hacerlo con este curso que mañana se va a realizar en la Reserva Urbana Ecológica, ¿no? Que hace poquito nomás se inauguró al norte de la ciudad y va a estar también a cargo de una joven que tiene experiencia en el tema. Un curso de quena. Exactamente. Un curso de quena va a tener la duración de dos meses y en este sentido, bueno, se invita a las personas que quieran participar también que puedan sumarse. Vamos a dar la bienvenida a quien va a estar al frente y a cargo de este curso, a la música santiagueña, Lorena Moyano, quien nos visita, nos acompaña en la mañana de hoy. Lore, ¿cómo estás? Vamos a hablar. Muchas gracias, bien que estamos. Gracias por la invitación y por la difusión. Bueno, gracias por venir, gracias por venir, Lore. ¿Puedo contarnos un poquito sobre este curso, cómo surgió esta idea de hacer un curso? Bien, bueno, la verdad que estoy muy contenta porque de la municipalidad me ha llamado una chica que conoce, que le gusta la música, para hacer un taller, que ella quería un taller distinto porque generalmente aquí se hace guitarra, bombo, que está buenísimo también, pero nunca se hace algo así con un instrumento que sea distinto, bueno, ella me decía de vientos o flauta o quena. Entonces, bueno, yo he elegido la quena porque me gusta mucho enseñar y porque sé que aquí no hay para poder transmitir, para poder enseñar cosas importantes porque aquí en Santiago no se sabe o algunas personas no saben que el maestro quenista mayor, digamos, de Argentina que era Uñas Ramos de Jujuy, que, bueno, ha vivido sus últimos años en París, ha fallido en París. Él ha sido como uno de los referentes, es uno de los referentes en la quena y él ha vivido en Santiago del Estero, por ejemplo. Y también ha habido otro quenista que era muy bueno, que se llamaba Facio Santillán, que era santiagueño. Y aquí la verdad que no se los reconoce, no se sabe. Entonces poder transmitir, aparte de la técnica del instrumento y enseñar a tocar y también canciones, quiero poder dar a conocer un poco la historia de estos quenistas, ¿no? Ahora, es difícil tocar la quena. Y, bueno, recién les contaba que todos los instrumentos tienen su complejidad. Por ahí la quena al principio es lo más difícil porque la embocadura es justo el punto donde hay que soplar, donde va una columna de aire que tiene que ser dirigida, digamos, como que encontrar ese punto y después, bueno, ya después hay otras cosas. A algunas personas les cuesta más, a otras menos, pero, bueno, eso por ahí es lo más complicado, ¿no? Y no frustrarse al principio porque es un encuentro con el instrumento de todos los días, de estar en contacto con el instrumento, ¿no? Bien, ¿cada persona que quiera participar del curso tiene que contar con su instrumento? Sí, sí tiene que contar porque, bueno, porque todos los instrumentos que estudiamos hay que tenerlos en la casa para poder estudiar en la casa lo que se aplica en la clase, aplicar, digamos, lo que se enseña en la clase y también son instrumentos personales que se soplan, que la saliva queda ahí, entonces, y todos los instrumentos son distintos. Al ser de Luthier, todos los instrumentos son distintos. No hay dos iguales, a no ser que, bueno, hay por ahí de PVC o que construyen máquinas, pero no es lo mismo. El instrumento es de caña, o sea, es una caña, digamos, de bambú, o tacuara, como le dicen, y está trabajada por un Luthier, o sea, no tiene ningún mecanismo extraño, es solo unos agujeritos que le hace Luthier con las medidas específicas para la afinación, pero no tiene nada más. Por eso a mí me encanta ese instrumento porque es como la pacha o la tierra misma, digamos. Claro, claro, claro. Y muchas veces lo tenemos o lo compramos a la quena y la tenemos de adorno, ¿no? También en el norte sucede muchísimo eso. Recuerdo de Jujuy. Sí, 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 sucede mucho eso. Bueno, pero sí, también en Jujuy o en los lugares donde se pueden conseguir estos instrumentos los venden mucho de adorno porque esos instrumentos de adorno quizá no están afinados, no están bien, ¿entendés? ¿Pero puede ser bien o no? Puede ser, habría que ver, habría que ver. Pero a todos los que me preguntan, yo les paso un número de Luthier muy bueno en el Jujuy, que es un Luthier que le hacía los instrumentos de los tequi en su momento, y que no es caro, o sea, en comparación de un instrumento, de otro instrumento, un saxo, una flauta o una guitarra, es muy barato, digamos. Es mucho más accesible comenzar con la quena, con la ICT. Sí, solo es... Con la música. Por ahí es pedirlo, esperar que te llegue, eso nomás es la espera, digamos. Pero... O te vas a Jujuy también, puedes a buscarlo. Una excusa, ¿no? Para ir a Jujuy y buscar una quena. Ahora, tocar, por ejemplo, una flauta, ¿me ayuda a saber tocar una quena o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No. No, porque, como decía, la embocadura es distinta. Por ahí la digitación, los dedos, la ubicación de los dedos puede ser, pero la digitación también es distinta porque es otra afinación. La flauta dulce está en dos y se toca hasta con este dedo y la quena tiene tres arriba. Tres y tres, seis y uno abajo. Y es otra afinación, o sea, que si yo toco aquí en la flauta esto, en la quena es otra nota. Pero puede ser la ubicación de los dedos, por ahí, o... Claro, puedes tener un poco más de, claro, de agilidad que se hacen en los dedos. Y, por ejemplo, estos cursos, talleres están destinados a personas que nunca hayan tenido contacto, que nunca hayan tenido el encuentro con este instrumento, desde cero pueden ir a hacerlo, pueden ir a aprender. Sí, sí, la idea es que vayan todos los que quieran tocar quena y los que ya tocan, entonces hacer dos grupos o tres grupos para que estén los iniciados, los que recién van a tener un primer encuentro con la quena y a empezar a soplar, los que ya tocan un poquito, los que ya les sacan sonido y los que ya tocan canciones, entonces trabajar con tres grupos así. Bien, ¿con qué periodicidad va a ser el curso? Digo, ¿cuántos días? Va a ser todos los miércoles a las 19 horas, ahí en la reserva. Bien, ¿dos meses? Dos meses, noviembre, diciembre y bueno, veremos el año, al año si sigue, cómo se mantiene el cupo, ¿no? También. Bueno, y eso es importante decir que el cupo ahora está lleno, apenas se ha alargado, se ha llenado, pero hay una lista de espera, así que pueden anotarse y quedar en la lista de espera, por si falta alguien, por si deja alguien. Bien, qué lindo. ¿Y cómo empezaste vos a tocar la quena? Y yo he empezado después de la flauta, que también empezó de grande, todo empezó de grande, todos estos instrumentos, después de terminar el profesorado, he empezado a estudiar flauta y así, yendo a un encuentro de vientistas en Córdoba, me encuentro con ese instrumento, con la quena, del cual me enamoro y empiezo a tocar y a estudiar y a conocer esa música y bueno, después, como te contaba, he grabado mi disco de quena. Bien. Ahora sí, no es lo único que quiero tocar, porque quiero, cuando toque en vivo, quiero tocar la flauta, quiero tocar la quena, quiero tocar el saxo y la guitarra, quiero incorporar todo, un set. Lo tuyo es instrumentos de viento. Sí, yo me considero, digamos, ahora vientista, pero sí me gusta mucho la guitarra, sí toco, sigo estudiando y toco la guitarra también. Ahora proyectos, digo, personales tuyos en cuanto a música, tienes un disco, me decías, pero, ¿tienes proyectos de otras cosas? Sí, bueno. Más allá del curso que ahora, obviamente, estás por pintar. Seguir tocando, también, armar fechas, tengo que armar ahí, reorganizar un poco mi banda y seguir tocando, digamos, ese proyecto, para toda la vida, seguir tocando. Seguir tocando siempre, la música siempre. Siempre, sí, así es. Bien, bueno, mañana, entonces, ¿a qué hora? Mañana, 19 de 19 a 21, vamos a estar ahí en la reserva. Bien, muy bien, la Reserva Ecológica Urbana, un lindo lugar. Va a ser este... Ahí te vemos en acción también, ¿no? Claro, con Rally en la penita. Con Rally, mirá. ¿Puede, digamos, este tipo de instrumentos estar en distintas, también, bueno, hablamos de distintos géneros musicales, ¿no? O generalmente en el folclore. Sí, la verdad que se puede tocar, es un poco limitado a la hora de, no sé, por ejemplo, el tema del cromatismo de los tonos, como te decía, no tiene ningún mecanismo, entonces, eso es un poco, por ahí, limitado. Hay que estudiar mucho el tema del cromatismo, se llama. Pero sí puede estar en el folclore, por ahí se lo usa para milongas, puede ser tango, se puede adaptar. Pero por ahí la flauta, por ahí, también es un poco más versátil, que sí abarca mucho más géneros musicales. La kena, bueno, por su sonido, por su registro, puede estar en algunos. En algunos, sí. Bien, bueno. Perfecto. Ahí estamos entonces, la invitación, el flyer de invitación, sí, para el curso de kena. Si bien es cierto, los cubos ya están cubiertos, pero, puedes inscribirte lo mismo, sí, para estar en una lista auxiliar, por decir, llamar, vas a tener la posibilidad de poder sumarte también a este curso, que en principio duró dos meses. No quita que el curso de kena pueda reiterarse el año que viene, ¿no? Sí, así me he dicho, así que puede ser. Bien, ¿a dónde deben comunicarse los interesados? Ahí, en mis redes, está la ficha de inscripción, porque está ahí adjuntada, digamos. Sí. Y hay un número, no sé si en el flyer, no, ahí en la descripción hay un número de teléfono de la gente que está haciendo la inscripción. Bien. Perfecto. En la ficha también. Muy bien. Muy bien. Hecha la invitación, deseaste lo mejor entonces. Muchas gracias. ¿Es nuevo para vos esto del curso o ya vienes haciendo? Es nuevo. Yo he dado clases particulares y, bueno, lo que más me gusta enseñar es kena, pero la primera vez que voy a hacer un encuentro grupal. Bien. Todo un desafío. Éxitos. Sí, ansioso también por empezar ya. Muy bueno. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos entonces con Lorena Moyano, sí, bueno, hablándonos acerca de este curso de kena, transmitiendo su propia experiencia también, de hecho, ¿no? Que eso es muy valioso, sin lugar a dudas. Así que, buena hora que puedas tener la posibilidad de participar de este encuentro en esta reserva ecológica urbana. Que, bueno, se va en un ámbito, también un ambiente lindo para poder aprender, ¿no? Así es, la verdad que sí, es una linda opción. Además, bueno, el sonido de la kena es tan lindo que sería hermoso que muchas personas en Santiago del Estero participen de este curso, bueno, y que tengamos muchos músicos, ¿eh? Exactamente. Que toquen la kena. ¡Gracias!